Hola mis amigos, feliz de verlos que su inglés no es muy fluido todavía problemas al comunicarse chicos, más que todo problemas al hablar inglés les voy a decir cómo pueden ustedes mejorar es algo sencillo como el practicar ustedes practiquen más de lo que estudien ok, es muy importante si yo subo frases en mis videos para que ustedes hablen estas frases frases muy usadas lo que deben de hacer es practicarlas decirlas en voz alta y procuren decírselas a alguien alguna otra persona para que su oído vayan afinándolo para que ustedes vayan memorizando esas frases y de esta manera va a hacer que ustedes piensen en inglés ok, a esto se le llama pensar en inglés en no estar traduciendo cada que vas a decir algo ¿saben cómo? no pensarlo en tu idioma porque muchas veces te puedes equivocar tienes que saber qué frase vas a decir cómo practicando diciendo frases de uso diario tales como las que subo en mis videos entonces la práctica es la clave si no tienen con quién practicar ok, lo que pueden hacer ustedes imaginarse una situación por ejemplo están conversando con su amigo con su amiga con su novio ustedes lo que van a hacer es decir una frase por ejemplo I love you I love you I love you so much te amo mucho imagínense a su novia a su novio diciéndole esa frase digan la frase en voz alta les va a ayudar también que ustedes graben esa frase con su celular con un dispositivo que les sirva para grabar la voz graben la frase en voz alta después escúchenla ¿qué tal suena? ¿suena bien? si ven que les falta algo mejoren si ustedes no saben cómo se dice esa frase escríbanla en el traductor de Google últimamente lo han arreglado mucho y sirve bastante bien la pronunciación es muy muy parecida al inglés americano entonces yo en lo personal sí la recomiendo el traductor de Google muy bien chicos entonces vamos a hacer esto ¿ok? vamos a practicar más que lo que estudiemos si todavía no se unen a nuestro grupo en WhatsApp los invito amigos es gratis únicamente tienen que ir a un enlace que les dejaré en la descripción de este video y así de fácil no hay nada más practicar es la clave ¿de acuerdo? tienen que hacerlo lo más que puedan procuren practicar si no tienen con quién I can help you with that ¿ok amigos? muchas gracias por ver este video espero verlos en la próxima clase con ahora sí muchas frases de uso diario ¿ok? me dio gusto verlos hoy amigos que tengan un excelente martes cuídense mucho bye bye